Como ya sabréis algunos, Carmen y Iker Jiménez, pues todos los viernes hacen un programa en directo que se llama Millenio Live y el otro día básicamente hicieron un programa en directo que estaba formado por las preguntas de distintos youtubers. Pues Ruben Gisbert, Roma Gallardo, una alienada, yo... Me dijeron que les faltaban youtubers femeninos y yo les dije, ostras, pues una alienada, Marina, Ánima, que eran los que más o menos se me ocurrieron en ese momento, a lo mejor otros youtubers femeninos, me decían, ¿y por qué no me mencionaste a mí? Digo, ya, chica, pues porque no tengo esa capacidad, ¿sabes? para... Pero bueno, entonces me pidieron una serie de preguntas y de hecho las pusieron y la contestaron, aquí está. Diego Marañón, que me escribe con no sé qué contenido, tío. Tenía que salir desde aquí. Hola a todos y saludos a la gente de Millenio Live, soy un tío blanco hetero y hoy me quiero dirigir a Iker y a Carmen para preguntar... Ah, pues ahora sí se escucha bien. Ahora sí se escucha bien. Antes lo he escuchado y se escuchaba como el orto, ¿vale? Pues ya no tengo que ver esto. Bueno, pues estaban así, estaban contestando preguntas, ¿vale? Sí, lo hemos... Ay, perdón, 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 qué error he tenido, tío, qué error he tenido. Culpa mía, chicos. Ah, vale, porque lo pusieron. Claro que al principio lo pusieron que no se escuchaba una puta mierda y luego lo pusieron que se escuchaba. Entonces vamos a poner, como queremos escuchar la respuesta, quería... Eh, ¿sabéis que todavía no he visto su reacción entera? Así que estoy haciéndolo casi la primera vez con vosotros, tío. Hola a todos y saludos... Así que voy a poneros primero la... Está bien, porque ellos la ponen que se escucha así. Escucha como el orto. ¿Has visto cómo se escucha como el orto, no? Pues vamos a ponerlo aquí. Yo creo que no hace falta... No hace falta ni que salga yo. Hola a todos y saludos a la gente de Millenio Life. Soy un tío blanco hetero y hoy me quiero dirigir a Iker y a Carmen para preguntarles por el fenómeno de la polarización social, que se puede significar en que dos personas que cohabitan, por ejemplo, en el mismo edificio puedan vivir en universos paralelos y opuestos a partir de las coordenadas culturales en las que se mueva cada uno. Y recuerdo que tras las pasadas elecciones en Estados Unidos, que culminaron con el asalto de la turba al Capitolio, el senador Mitch Connell dijo unas palabras que me parecen bastante pertinentes. Y me da un poco la sensación que esto cada vez sucede más en España y que cada día vivimos en burbujas y realidades estancas y opuestas las unas a las otras. El otro día, por ejemplo, escuchaba a Irene Montero decir en el pleno del Senado que Madrid ya no era una ciudad segura para las mujeres. Algo que chocaba de frente con la realidad que viven todas las mujeres madrileñas que hay a mi alrededor. Que como gata de pura cepa no sé lo que pensará de esto, Carmen Porter. Y esto se extiende un poco a todo, ¿no? Desde los que piensan que el virus es un invento de las élites a los que moldean su realidad a partir de lo que sale de la cuenta de Twitter del Ministerio de Sanidad. Desde los que piensan que estamos viviendo en un dictatorial régimen socialcomunista a los que insisten que España a día de hoy es un estado fascista. Y reconozco que esto me pone un poquito nervioso. Mi pregunta sería, ¿a vosotros como comunicadores se os ocurre alguna manera para paliar con este fenómeno? Un besito, guapos. No me jodas que te vestiste de cóndon solo para hacer la pregunta. Ah, vale. Sí, vale, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Estás muteado, estás muteado. Ya lo sé, que estoy muteado. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, dejad de ponerlo. Bueno, a ver, que evidentemente, claro que me puse el disfraz, ¿vale? Me puse el disfraz porque, sí, me parecía pertinente. Que a lo mejor que me diréis, no, ¿sabes? Porque no me le va a grabar con el móvil en plan a locuto. Que me dijisteis, bueno, pero cuando la entrevista Teodoro García Egea a Infoblogger sí que le mandaste la pregunta. Bueno, para la entrevista con Infoblogger no tenía tanto tiempo y aparte era para Teodoro García Egea, ¿vale? Quien me compare a Iker Jiménez con Teodoro García Egea le doy con este cuaderno que tiene este dibujo asertivo, ¿sabes? De un labio, un bigote y una nariz. Muy gay, muy gay todo. Bueno, entonces ellos... Están aperturados. Y esta se está escojonando, Carmen se está escojonando porque se me ve la etiqueta. Muchas gracias, Palomita013. Bienvenido. Bueno, cariño, ¿quieres 10 segundos de...? Vende aquí. Asomate. Si no, si lo quería escuchar lo que te he dicho. Ah, vale. Bueno, entonces se escucha como la mierda. Bla, 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 bla. Yo no encuentro solución. O sea, el nivel de polarización es tan brutal. Me ha encantado la etiqueta. Salía entonces, Sergio, por aquí. Por la etiqueta. ¿Por la etiqueta? La que le salía de la capucha esta que lleva, que llevaba la etiqueta aquí. Y luego me encanta, me encanta como sale así. Lo de universos paralelos. Bueno, yo creo que vivimos en universos paralelos hasta en esta misma casa. Cada uno vive en su mundo. Pero sí que es cierto que la polarización pues es total. Y cada vez más. Me hacía una pregunta como gata lo que ha dicho Irene Montero. Y es que con Irene Montero no suelo estar de acuerdo en nada. Pero vamos, a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. En Madrid, ni que fuera Madrid, yo que sé. Peor están en otras provincias, ¿no? Pero a mí nunca me ha pasado absolutamente nada. Y a todas las mujeres de mi alrededor, mi hermana, pues tampoco les ha pasado nada. Gracias a Dios, ya te digo. Qué pragmáticos son, ¿eh? O sea, ¿y él? Pero no, no. ¿Seguro tal? Yo voy a contestar si es seguro. A mí no me ha pasado nada. A este no me ha pasado nada. Me encanta, tío, Carmen. A lo mejor hemos tenido suerte, pero yo no veo que en Madrid las chicas vayan con miedo. O por lo menos cuando yo salía. No creo que tengan miedo. ¿Y que se puedan pensar en sus patallitas? No lo sé ahora. Es que ahora, miedo, ¿qué es? ¿No? Ahora que, que... Hombre, yo que sé, una niña de 16 años por un descampado a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana, pues tampoco es muy normal, ¿no? Pero lo mismo que un chico. Hombre, delincuencia ha habido toda la vida, ¿no? Ya, pero que lo mismo te da el palo a un tío que a una tía. ¿Nunca te han atracado a ti? A mí nunca. A mí la vida. Pues a mí, estoy recordando, sí, sí, de crío, nada más llegar a Madrid y demás, yo creo, que nos salieron unos que nos enseñaron la navaja, por ahí, por una zona, pero lo tengo como neblinoso, sí me acuerdo, sí. Luego me acuerdo de uno, sí, que además yo cometí un poco un error, porque luego lo piensas en la vida y dices, mire, esto no lo he contado nunca, yo creo. Lo piensas en la vida y dices, te puedes meter en un lío grande. Estaba yo en un cajero, yo creo que tendría 17 años o por ahí, y vino, era un magrebí, un tío que, no sé, unas pintas así, el tío raro. Racista, ¿eh? ¿Qué racista? ¿Ha dicho magrebí? Ha dicho magrebí, ¿eh? Está estigmatizando a todo un colectivo aquí. Y como me dio otra picha, no sé qué haría, y estoy en el centro de Madrid, y entonces me cogió el reloj, ¿vale? Me cogió el reloj, y yo por instinto, le hice así, le di con todo el reloj en la cara. Y yo me quedé un poco así, y tal, y no pasó nada porque salió corriendo. Pero también dices, igual, desde luego no recomendaría hacer eso, porque fue como un poco un instinto, ¿no? Yo vi al tipo como muy rápido, y debe ser una técnica, ¿no? Pero te hablo igual del año 90, ¿eh? 89-90. Y luego me acuerdo una cosa que la llevo aquí, de las que recuerdo, que eso puede ser un día, me acuerdo a mi amigo Borja y a mí que nos quitaron un balón, tío, nos atracaron en, bueno, nos atracaron en Vitoria, que no sé si nos sacaron la navaja o no, pero a veces te la mostraban, tal, y nos quitaron el balón que llevábamos los dos, un tango de futbito, y nos lo quitaron. Claro, a ver qué ibas a hacer, ¿no? Y nos quedamos un poco así, te hablo con 10-11 años. Y es que, no, luego, y mira que hemos andado por sitios, pero fíjate, también lo curioso también, de las situaciones que se dan, yo luego lo pensaba y digo, yo cuando vine a vivir a Madrid, con 14 años, claro, igual la gente lo hace y no pasa nada. Tengo la mosca de la estirpe. Ah, vale, tengo la mosca de la estirpe, ¿y por qué? Ah, no sé, me lo está diciendo Guille. Vale, espera, espera, espera. Vale, que he puesto otra, perdón, 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 perdón. No os preocupéis, como somos programas hermanos, no da exactamente igual, ¿no? Perdón, bueno, fíjate, yo, por ejemplo, un día fui en método... El próximo titular de la última hora, Iker Jiménez, agresor de inmigrantes. Pues que no, a mí no me extrañaría demasiado ahí. Iker Jiménez admite haber pegado a un pobre hombre indefenso, desesperado, que solo buscaba algo para comer y le golpea con fuerza en la mandíbula, probablemente desencajándosela. El odio a los inmigrantes de la familia Jiménez no conoce fronteras. Me acuerdo que fui con mi madre, porque yo no sabía lo que iba al metro, pero luego al día siguiente ya iba en metro solo, o sea, a través de Madrid, en metro. Y luego lo piensas y dices, joder, pues en metro solo y volver de noche, no sé, yo era un poco dependiendo. Yo iba a Arturo Soria. Iker Jiménez le hace taekwondo a un Magrevi horrible. Horrible, horrible. Y en una época... Y en una época donde en el metro... Tampoco es verdad, yo tampoco he ido en metro de noche. Había que... Yo sí. Vale, les he preguntado por la polarización y al final se han quedado con la parte de Madrid y una ciudad poco segura para las mujeres. Vale, vale, vale. Yo no. Muchos años. Yo no. Pero fíjate, se hacen las cosas como... A mí o me llevaban siempre a casa o me venían a buscar mis padres. Entonces yo nunca iba solo a casa. Pues yo iba en el metro y el metro tenía su aquel... Y mucha gente lo estará recordando. Ahora no sé cómo estar al patio porque hace mucho que no voy en el metro, sinceramente, pero en aquel tiempo... Y ya contigo me dejaba siempre en casa. O sea que tampoco... Sí, hombre. Yo creo que es lo recomendable, ¿no? Pero en fin, que esto de inmigrante le pregúntale ahora a Iker Jiménez a Iker Jiménez responde golpeándole en la cara. Dejaba a la dama. Los prejuicios de Iker Jiménez, ¿eh? Simplemente porque el magrebí ya estaba cogiéndole el reloj. Él entendió que se lo quería robar, ¿eh? Prejuicios aquí por un tubo, señores. Ya poco a poco ya nos vamos conociendo. Ahora ya entiendo, ¿no? Cuando dijo que... Que Iker Jiménez... Antonio Maestro dijo que Iker Jiménez no era como Hitler pero que sí que lo era. Ahora ya... Eh, las piezas empiezan a encajar, señores. Estaba en casa todo un señor. Estoy en majete que hago así y el magrebí se revuelve con la navaja y tenemos el lío. Insiste en esa violencia. Y a lo mejor acaba... Es que la vida es así de... La vida es así de sorprendente también, ¿no? Un acto que tú no... Pero me acuerdo, sí. Y luego hay cosas que no me acuerdo pero las que me acuerdo... Bueno, de lo que ha preguntado que nos hemos ido por lo de... ¿Qué ha preguntado? A ver, lo de los mundos paralelos estos que vive cada uno y que solo estamos en contra de... Todo es una única cosa. Yo creo que no hay... Que hay una polarización total. Diego Marañón que me escribe con no sé qué. No se escuchan los vídeos cuando ponéis de escritorio si lo hemos sacado. Ay, perdón, perdón, perdón. Qué error he tenido, tío. Qué error he tenido. Culpa mía, chicos. Con el vídeo de un hombre blanco hetero porque... Pues, bueno, otra vez. Gracias. Gracias, Iker. Ahora soy un hombre. Hoy me he hecho un hombre. Bueno, yo os tengo... Me han dicho por ahí que tengo el síndrome de Peter Pan un poco así que déjate lo del hombre. Yo me quedo con tío, tío. Está bien. Tío es una guay. Tío es un chaval. Tío... Con un tío te tomas unas cañas. Con un tío... Con un hombre... Un hombre entró al ascensor. Ya da como... Impone más. Venga, sí. Lo ponemos otra vez porque tenía que salir desde aquí. Hola a todos y saludos a la gente de Millenio Life. Soy un... Vale. De acuerdo, pero... Es que nosotros no lo oímos. Bueno, es una pequeña cosa de configuraciones. Espero que vosotros lo habéis podido oír. Sé la forma, pero esto nos llega un poco retardado, ¿vale? No tengáis ningún problema. He recibido el logro un hombre blanco hetero, chicos. A tope, a tope. Es que no hay solución porque la polarización ante lo que dice Sergio es algo imparable. Pero imparable. O sea, es algo que además cada vez va más. Ya ves que es normal, ¿no? Cada vez va más. Y además... Si entre ellos mismos están todos a la gresca, ¿cómo no va a haber luego polarización fuera? Yo veo una cosa, por ejemplo. Tú imagínate esto que decíamos que era una risa lo de la regente y tal. Bueno, que la gente dirá, bueno, y todo. Bueno, en fin. No es normal que lo... O sea, si lo dice una persona que no se dedica a la literatura o al ámbito educacional, pues lo puede entender uno. En alguien que es ministro de entre... Bueno, no sé qué labios sabroso pero desde luego... Ministro de universidades. Exacto, Estela Marinera. Y entonces el asunto es... Tú imagínate esta cosa, ¿no? Pues habrá mucha gente que de inmediato aún sabiendo que es un poco de vergüenza ajena o lo que sea, lo va a defender porque es de los míos. Y si es de los... ¿Me ha respondido el poli? Me dicen que un youtuber llamado Tío Lankuetero está haciendo circo con mi hilo. Es el problema de convertir la justicia en un plató de Telecinco que del circo tienen que comer muchos. No habría estado mal que me hubiera llamado pero así igual se le acababa el circo. No, hombre, tío. Tampoco me he pasado tanto, ¿no? Con Samuel. ¿O qué pasa? Yo creo que no me he pasado. Bueno, ahora vamos a... Ahora vamos a revisar esto y le mandamos nuestros respetos a Samuel y a la policía, tío. No me jodas, ¿sabes? Pero... O sea, anda que no he defendido yo a veces a la policía en este canal, colega. Los contrarios también lo he de defender. Por ejemplo, alguien que... Yo me acuerdo, a mí me impresionó mucho, digo, esto de Castellón... Pero al mismo tiempo tengo que decir una de las cosas que más me ha impresionado es fin de la cita de Rajoy. No, no, no. Os voy a decir una cosa. Porque esto descuadra mucho porque si solo te metes con la izquierda luego te metes con la derecha pues que me da igual. Fin de la cita. Es algo que... Yo me acuerdo que estaba con mi padre... Tú imagínate estar leyendo un teleprompter donde están diciendo lo que tienes que decir y leerlo de fin de la cita, tío. Buena ahí, eh. Buena ahí, Rajoy. Aunque realmente, tío, como se han ido reciclando los políticos, no sé cómo lo hacemos pero cada vez parece que los políticos que vienen son peores que los anteriores. Es decir, no me jodas, tío. Con el panorama que tenemos ahora mismo Aznar y Felipe González son como... jodidos genios de la política, tío. Son unos señores con un sentido del estado brutal. Mi padre le decía ha pasado esto y mi padre no me lo creó. O sea, lo mismo, ¿no? Pero cuéntalo que al cojar la gente no se acuerda. Bueno, pues el señor Manuel Rajoy estaba en un discurso y el tío en el Word o lo que sea... Esa es la clave. Claro, esa es la clave. Ese es el trasfondo. Y como para pasar de frase a frase o de página a página fin de la cita. Pero como te pone pase a página 9 en un texto. Y entonces el tipo Rajoy estaba hablándolo con toda la intensidad porque... La economía necesita una reconversión. Fin de la cita. Y yo digo, no me lo puedo creer. España ha recibido mil millones de la Unión Europea. Fin de la cita. Pero encima entonando en el fin de la cita. Y yo me quedé tan impresionado que os voy a decir una cosa. No es ninguna broma. Y no es ninguna broma. Quiere decir en qué mundo viven para que sigan las pautas de tal manera y tan rígidamente que no te enteres que eso es como quien pone véase en página 55. ¿No? Es alucinante. ¿Te imaginas a un político leyendo? El mismo que es terror de hoy. Cualquiera. Y yo creo que a mí lo que más me impresiona Carmen es lo que es. ¿Qué? Que por ejemplo ante fin de la cita. Sí. Imagínate que uno es del PP. Sabe lo que ha pasado. Oye, te lo rebaten. ¿Y sabes cuál es la reacción? Pero es el del PSOE que hizo esto. Yo me he dado cuenta perfectamente. O sea, la reacción es siempre buscar un fallo similar para justificar el del otro. O sea, los míos nunca fallan. Los otros sí. Y si los míos fallan los otros han hecho peor. Entonces se genera una especie de batalla que nunca termina. Es un descojón en general. O sea, esto no es normal ni es de rigor. Y significa que nos cuentan cosas que no se creen ni ellos. En general. En general. Y entonces, ese es el debate alucinante creo yo. Bueno, pues no. Da igual el ridículo que sea. Da igual que digas que Cervantes era portugués. Da igual que... Lo que quieras, ¿no? Que vas a tener... Y ellos lo saben. Yo no estoy... O sea, digo lo que pienso. Ellos lo saben. Saben que la polarización es tal que un ejército verá a tu favor y otro en contra. Siempre. Por tanto, por mucho que hagas el canelo o te equivoques o digas cosas como fin de la cita te van a apoyar. Y ya está. Y los tuyos son los tuyos y los otros son nosotros. Ese es mi resumen. Y en una situación así que a mí me parece bastante lamentable y muy contraria a la libertad y al individuo pues nada. Oye, no, pero este ha robado, ¿no? Dime tú si no es lo típico. Sí, pero los ERTE de Andalucía. Bueno, pero este ha robado. Sí, pero los ERTE de Andalucía. Siempre es el YELT. Oye, este ha robado. Ya, pero y Bárcenas. Ya, pero y lo que han robado. O sea, es decir, bueno, es el espíritu español, ¿no? Tan dividido. Y por eso es así. Vamos a ir pasando preguntas. Venga. Mira, Mame nos dice ¿Cómo estáis desgastados psicológicamente con esta pandemia? Voy a ver la de la de... La obsolescencia programada a un hombre blanco hetero los hacen cada vez más deficientes para que tengamos que cambiarlos antes. Los hacen cada vez... La obsolescencia programada de los políticos, ¿no? Es rollo de cada vez los hacen más tontos y más retrasados. Oye, tío, yo quiero ver la pregunta de una alienada, tío, porque... Me parece que se la curró. Y quiero... Bueno, no, voy a escuchar también la de Marina, que es muy maja. Luego se nos pasa. Mira, ¿vamos allá? Sí, a ver. A ver si luego lo hacer... Tengo que hacer el bucle para abrirlo y luego desconectarlo, ¿vale? Claro, pero es que entonces te pierdes medio pregunta. Pues es que no hay otra forma de hacerlo. Pues la pongo aquí. No hay otra forma de hacerlo. No, que entra por aquí. Venga, no, no. Da igual, es que si no me lo pierdo. No, no, que voy para acá. Venga, va. Muy buenas, Carmen Eiker. Mi nombre es Marina de la Torre y también me conocen como Anima en las Redes. Os sigo desde hace mucho tiempo porque además de que me interesan mucho los temas que soléis tratar, lo hacéis siempre con una actitud de búsqueda de la verdad y eso es algo que se echa mucho en falta últimamente y se agradece. Me han dicho que os hago una pregunta, aunque yo os haría miles, pero como solo puedo haceros una, me voy a limitar a lo que yo llamo la gran pregunta. Hace poco hice un vídeo sobre el sentido de la vida, sobre cómo en el mundo moderno había una crisis del sentido y me gustaría preguntaros qué es para vosotros el sentido de vuestra vida o el sentido de lo que hacéis. Hostia, ¿eh? Hostia, Marina. A lo loco, ¿eh? Ya hay de... A ver, tío. Si la Coca-Cola tuviese una fórmula para ti, ¿cuál sería tu fórmula de la Coca-Cola? Bueno, una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Madre mía. A ver. Madre mía. No os preocupéis que voy. Esto ya está bien difícil. ¡Papa! Oye, que esta chica, Marina Anima, que colabora mucho con los otros amigos youtubers. Vaya ojos que tiene esta chica, ¿eh? Parece de... Tenía el pulpete ahí detrás. Pulpete, ojos de humita casi, ¿eh? Me ha encantado siempre los azules. Pero... Impresionante, Sergio Samuel pregunta que cómo puedes subir a tu directo o hablar contigo para ello. Un tío blanco hetero arroba gmail punto co... ¿Cómo le puedo pasar yo a Samuel? ¿Por qué no? Mira que dile que hable con Fernanda Freire. Fer Freire y tú le pasas mi número de teléfono y que me llame y lo pongo aquí porque no... Con el Streamlabs no lo puedo conectar aquí. Vale, pues que la contacte por Twitter a Fernanda Freire. ¿Cómo pongo? Voy a poner aquí un segundito. Os pongo aquí el... No, pero... Ah, vale. Claro. Fer Repen... Si pongo esto... Venga, vamos a tener al... Ahí, esa soy yo. Vale, es esto, ¿no? Vale, que llame a este señor que escriba al Twitter de Fer Freire y Fer Freire le da mi número de teléfono y que se meta aquí en directo. Le tengo aquí... Tenemos aquí su hilo. Me dicen que un youtuber ya es que ya... Madre mía, ¿eh? Nos volvemos locos, ¿eh? ¿Este quién es? Este es el... Yo simplemente he dicho que su primer hilo estaba un poco sesgado para hacer más énfasis en el daño que producen supuestamente estas fiestas ilegales y que entiendo que lo ha hecho para justificar la actuación de la policía al entrar dando una patada en la puerta a la casa esta. Sin más. Eric dice si Samuel subió al directo estaría guay. Llevo leyéndolo tiempo y es muy interesante su proyecto. Además, que explicará lo ocurrido muy bien. Pues mira, chicos. Ejemplo de asertividad. Muchísimas gracias, Eric, por tu superchat. Muchísimas gracias por tu superchat y a ver, que se ponga en contacto... ¿Por qué no te pones tú en contacto con él? Guido Princesa. ¿Vale? Samuel... O sea, él es arroba Guido... Bueno, lo lees aquí. ¿Vale? Y demás. Bueno, a ver... Y yo lo que ella además es una persona que yo la he visto alguna vez colaborando con algunos de estos compañeros, buenos amigos que hemos hecho en el ámbito de YouTube y vaya pregunta que nos lanza Marina. Es que es complicado. Uno de los motivos por los que la televisión pública valenciana rechaza reponer Dragon Ball es por no respetar la legislación de género de los valores que continúen vendidos. Menos mal que la televisión estará cada vez más arrinconada frente a Internet. Pues sí, la verdad. Es muy complicado, sí. Es francamente complicado, pero... ¿Cuál es el esto de nuestra vida? Sí, ella había hecho un programa sobre el sentido de la vida, ¿no? Hombre, el sentido de la vida en parte a mí me lo da mi hija. Claro, mi vida tiene más sentido desde que tengo alma, por ejemplo. Te cambia totalmente y le da otro sentido, ¿no? Escríbele, escríbele y pasale mi número de teléfono que es el 678-956-391. No, es broma. He dicho un teléfono falso, payasos. Pasale mi número de teléfono y ya está. Sí, es un poco inexplicable respecto a antes, ¿no? Claro, son sensaciones que... Un sentido de, en cierto modo, de pervivencia, de que tú pervives a través de otra persona. Aunque es distinta esa persona, también es curioso, ¿verdad? Claro, es distinta, pero es parte de ti también. Y de lo que hacemos, de lo que hacemos que en el fondo todo lo que hemos ido aprendiendo y hemos ido estudiando a lo largo de los años, en cierta forma, lo has ido transmitiendo a la gente para que también influya en ellos de algún modo, ¿no? Y les ayude a lo mejor a ver otra forma de ver de cómo tenían la vida. Hay mucha gente que te dice es que yo, claro, no pensaba que nada de esto porque era muy materialista y muy tal, pero empecé a seguir y a contar las historias y yo solo creía en lo que tocaba, pero vi que había otra... No sé, como que también puedes influir en la vida de la gente y eso es mucha responsabilidad, pero también es una parte de ti que queda en los demás, ¿no? Entonces es una pervivencia que... Es interesante. Sobre todo ahora que además las cosas quedan ahí para siempre, aparentemente. La bala esta que les ha lanzado Marina, que hay que ser puñetera para preguntarles eso, qué bien la has salvado, Carmen, muy bien. Eso no ha pasado a otras épocas. Yo desde luego, yo tengo una sensación, por resumir, como de... Por eso lo digo muchas veces y la gente a veces se lo toma como que bueno, ¿no? ¿Has trabajado? Sí, 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 ya sé. Y hemos trabajado bastante. Hay gente que ha trabajado mucho más que nosotros y gente que ha trabajado menos, evidentemente. Lo que nadie puede negar es que nosotros hemos hecho las cosas con bastante entusiasmo y bastantes ganas, ¿no? Entonces yo personalmente, en este misterio de la vida, hay algo que... hasta te extraña, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, me siento una persona con mucha suerte. Y entonces eso para mí es un misterio, ¿de acuerdo? En la propia trayectoria, lo que yo puedo contar, en el aspecto profesional, siempre ha habido momentos de suerte o incluso los momentos que no eran de suerte, los momentos que eran malos, luego se han transformado en... Bueno, se han autocorregido y si no hubieras tomado esa decisión que aparentemente parecía mala, nunca hubieras llegado a ese otro destino, ¿no? No puedo entrar al directo. Se dice que tiene el canal mental. ¿Qué es lo que se dice? Entrar al directo. No tienes ningún destino. A ver. Fíjate, sí. Mira, lo que podemos hacer por Zoom. ¿Vale? Chicos, a ver, venga, vamos a hacer algo así más o menos improvisado. Iker y Carmen, sois geniales. Os quiero. Luego lo he determinado.